Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más aquí en Rodando por México. Yo soy Jesús, como siempre les doy la bienvenida y te cuento que en Facebook por fin hemos llegado a los 20 mil seguidores y en YouTube estamos a punto de llegar también a la misma cantidad de suscriptores. Así que por favor, si estás viendo este video, suscríbete, dale click en la parte de acá abajo y también en la campanita para que te lleguen las notificaciones que van a estar surgiendo a partir de estas fechas debido a esta cuarentena y hay muchísimas cosas que hacer. Muy bien, pues a continuación les vamos a presentar un poquito más acerca de estos productos de la marca Motul que nos envía motos y equipos y que son bastante interesantes. Ya les habíamos mostrado un video anterior, alguno para el interior del carburador, pero bueno, hay muchísimos más. Es decir, hay este producto que está aquí que es el limpiador de disco o de freno de disco también que lo vamos a ver, es muy interesante. Este otro que es el lubricante de cadenas, este otro que es el lubricante de ya sea tornillos o lo que tú quieras, no sé, alguna cosa por ahí incluso también de cadenas, cera que funciona bastante bien, lo que es el desinfectante y desodorante para cascos, muy bueno. Este producto que lo vamos a ver a continuación que es para lavar tu motocicleta, desengrasar sobre todo, funciona increíble, desengrasa definitivamente bastante, bastante bien. Este que es el carburador, el limpiacarburador, es muy bueno de la marca Motul, lo dejó totalmente brilloso, radiante, limpio, es decir, lo dejó muy muy bien, me sorprendió mucho. Este producto no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en un video después, que es un lavado y encerado, que lo podemos hacer en seco incluso, no hay problema, va a quedar muy bien. Y pues los aceites que ya conocemos de la marca Motul, que son bastante, bastante buenos. Así que bueno, para comenzar vamos a dar inicio con lo que es el desengrasante, vamos a después a ver lo que es nuestro, nuestro encerado, nuestro encerado muy importante, nuestra moto para que brille y no le caiga ni gota de agua y se vea como nada más se van barriendo. Y después de ahí vamos a checar lo que es el lubricante de tornillos y también el lubricante adherente de cadenas. Es decir, todo esto funciona de maravilla, excelente y pues sin más que decir, comenzamos. El primer producto que te voy a mostrar es este Motowash que sirve para desengrasar tu motocicleta y definitivamente queda increíble. Se le quita toda la grasa que tenga en las llantas, en el ring, como en todas las estructuras donde tú no puedes alcanzar o quieres quitar esas grasas, esa grasa que le queda pegada ahí y que no puedes quitar con nada. Bueno, pues este lo quita así de maravilla, incluso sirve al momento de rociarlo, por primera vez ves como se va cayendo toda la grasa, toda la mugre. Queda, queda espectacular. El segundo producto que vamos a ver es esta cera, también que nada más con un poquito, una gota incluso, como lo dice aquí en las instrucciones, queda bastante bien el área que tú quieras encerar. Solamente tenemos que usar las herramientas adecuadas, es un trapo y una almohadilla. Nuestro siguiente producto sería lo que es el lubricante de tornillos, de cadena o de lo que tú quieras lubricar, el chiste es que quede lubricado y que no se vaya a echar a perder con el tiempo. Recuerda que aquí vivimos en Acapulco, Guerrero, donde estamos ubicados en este momento y pues realmente los radicales libres aquí están al más, al por mayor, sobre todo con tu motocicleta. Entonces esto sirve de mucho para lubricar y evitar que salga lo que es este errúmulo. Muy bien, pues realmente este artículo no se iba a utilizar en este video, pero la necesidad surgió. Y es que cada vez que tú lavas tu motocicleta deberías siempre de lubricarla y utilizar un muy buen lubricante. Es por esa razón que yo me di la tarea de lubricar algunas partes de la motocicleta con este lubricante motul y ver su eficacia. Realmente ya lo he utilizado anteriormente y sí funciona, realmente protege todas las estructuras y evita que se forme este óxido. Y entonces, pues bueno, entre menor óxido tenga tu motocicleta, pues mayor va a ser la durabilidad. Recuerda que puedes lubricar todos los tornillos, todo lo que se mueva, todo lo que tenga que ver con fricción, porque esta al disminuir va a proteger muchísimo las estructuras de tu motocicleta. Así que si quieres saber cómo funciona esto, como te comento, yo te recomiendo acercarte con tu distribuidor y obtener este EZ Loop, que realmente sí me ha funcionado muy bien y tiene muchos beneficios, sobre todo en el cuidado y mantenimiento de tu motocicleta. Vamos a seguir con esto. Otro producto muy interesante y que vale muchísimo la pena probar es el lubricante de cadena. Y este después de lavar tu motocicleta deberías de usarlo siempre, porque recuerda que lavar tu motocicleta también implica lavar tu cadena. Y si no vas a lavar tu cadena, pues mínimo le cae agua. Entonces hay que proteger esa cadena y hay que aprovechar este momento de lavar tu motocicleta para también hacer el mantenimiento de la cadena. El producto que te traigo a continuación es el EZ Loop. Este lubrica y se adhiere. Funciona de maravilla. La verdad es que va a durar mucho tu cadena y la vida media de tu cadena se va a aumentar. Va a mejorar la calidad y así no vas a tener que estar comprando sproc delantero, sproc trasero, bujes y demás, porque esto lo que hace es lubricarla, se adhiere, impide que se le peguen piedras, tierra y demás y va a mantener siempre con esta cubierta a tu motocicleta para impedir que algo más llegue y la echa a perder. Entonces definitivamente tienes que probar el EZ Loop porque funciona de maravilla. Vamos a aplicarlo a nuestra motocicleta. Y eso sí, recuerda aplicarlo sin manchar otra estructura porque este se va a derir. Y la verdad es que no te va a gustar mucho el resultado, así que trata de poner algo detrás de la cadena para lubricarla. Pues bueno, estos son los productos de la marca Motul. Si estás interesado en alguno de estos productos, pues corre a tu refaccionaria donde vendan productos Motul. Pídelos, pruébalos para que veas que realmente funcionan, para que veas que realmente tienes cierta diferencia lavarlos con estos productos a lavarlos con únicamente agua, jabón o algún otro detergente recomendados. La verdad a mí me gustaba muchísimo. Tú sabes que pues para la negra, pues es mejor que quede brillosa, que quede con un poquito ahí de grasa, aunque casi no se le note. Pues definitivamente sirve y sobre todo sirve más para los rines, que son los que tienen más grasa, que son los que sirven de más aceite, de más de todo. Pues sirve definitivamente para todo esto. Todos los lubricantes, la cera y el desengrasante funcionan de maravilla. Así que si quieres consentir a tu moto, no lo dudes, utiliza los productos de la marca Motul que yo sé que te van a funcionar. Esto fue Rodando por México, algunos lubricantes de la marca Motul que yo sé que te pueden funcionar. Nos vemos en el próximo video. A rodar hasta que termine la cuarentena. Si no, no. Chao. Chao.